Hoy toca Opsia and Flames, bueno ya viste en el título del vídeo, al fin. Creo que estamos un poco tardes porque ya hay miles de vídeos sobre esto, pero bueno, tenía que traer canal, un poco me ausente, fui un poco de viaje, pero ya estamos aquí. Así que empezamos a abrir esta Opsia and Flames y tendré otro vídeo más donde abriré un display de 36 sobres. El primer vídeo en este canal abriendo 36 sobres, cuesta, sí. Esto me cuesta a mí mucho porque he visto otros canales que traen, vamos a abrir 5 TVs, vamos a abrir 4 displays de 36 sobres, vamos a abrir no sé qué cosa, wow. Yo a las justas puedo abrir una ETV y eso, para mí el display que voy a abrir en el siguiente vídeo es un lujo. Es un lujo porque son cosas que ni en mi mejor época de niño obediente me regalarían. A lo mucho, esta ETV para mi vida, que fue, es un regalo de Navidad. A ver, por si no me creías, acá te muestro el booster de 36 sobres, miren esta cosa hermosa, cosa bella. Para mí es cosa bella. Alguien que nunca ha abierto este producto, es hermoso. Así que el único apoyo que me encantaría es que si te gusta el canal, el contenido y las cosas que hacemos aquí, que te suscribas, que es un pelder arriba. Y si es posible, obtenhase un comentario diciéndome, oye, qué mal. Bueno, espero que no sea eso, pero ya sabes a qué me refiero. Y al fin iniciamos con esta apertura. Acá tenemos a la ETV, lo bueno que este ETV, ya saben si eres de Lima, Perú, en Wonderland Store, la puedes comprar. Y siempre dejaré el link de la tienda aquí en Lima, Perú. Bueno, no sé si, creo que ya han visto varias ETVs que abro en este canal, pues al parecer todo es lo mismo, todo es igual. Ah, claro, tenemos aquí el manualcito, ahí está al revés. Pero ya saben, buscamos los Charizard, creo que ya lo han visto hasta de memoria. Así que no es necesario mostrarles este librito. Lo dejamos por aquí y abrimos nuestra ETV, que esta vez no lo abría al revés como siempre lo abro. Pero bueno, lo importante aquí son los sobres, que son nueve. Ya son nueve desde la expansión de Escarlata y Púrpura. Vamos a ver también los daditos, ahí para decir que no estamos mostrando todo. Los daditos. Y una cosa que también queda por mostrar, bueno, los separadores hermosos. El Charbender ahí diciendo, oye, ven, soy hermoso, soy cute. Pero bueno, y la carta promocional, que sí, es una belleza, es algo bonito. Este Charbender diciendo, por favor, déjenme salir, porque los Pidgey sí pueden salir a la calle y yo no. Bueno, energías que, bueno, ya tenemos demasiadas. Y estas funditas de Charbender que me caen bien, me caen muy bien. Ya saben, ah, esta promo de la ETV. Los códigos los voy a dar al final del video. Tranquilos, si es que no los ven ahorita, porque voy a concentrarme en abrir los sobres. Pero daré todos los códigos en un pequeño videito al final de este video. Así que si no te quieres aguantar, pues ya sabes, vete al final del video y vas a ver todos los códigos. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Empezamos con el primer sobre. Aquí tenemos a Dragonite. Vamos, Dios. Vamos, Dios. Dios del Charizor. Vamos por los Charizors. A ver, vamos. Vamos a hablar. Codito por el final, tranquilos. Una carta para atrás y volteamos. Tenemos aquí energía eléctrica. Tenemos un Fongus. Tenemos, este es un Larvest. Tenemos un Finicen. Es un delfincito. No sé si lo logran. A ver, apreciar por ahí. Un Finicen. Tenemos a Baltoy. Tenemos un Bellybolt. Tenemos a Flamingo. Tenemos un Browser. Chicos, veo que algo atrás brilla. Algo atrás brilla. Un Carva. Carva. Carvana. Este es en Olo. Olo. Tenemos a un Togepi. Y lo que brilla es... Uy. Bueno, brillaba por los bordes. Un Entei, señores. Nos tocó un Entei. Ya saben, vamos a guardar de todos modos las Olo y las Reverse. Siguiente sobre Sucho. Tenemos al Tiranitar otra vez. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. El código para después. Tranquilos. Uno. Y vamos a ver qué nos prepara esta ETB. Energía siniestra. Este es un Small Eve. Este es un Beasle. Este fantasmita tiene el nombre de Phantom. Un Whoopper de Paldea. Un Flamingo. Un Bronzo. Y otra vez, mis ojos ven algo que brilla atrás. Mis ojos ven algo que brilla atrás. Ojo, ojito. Un Vertic. Este es una carta de Entrenador. Es Rhyme. Este es... Ay, ¿cómo se llama esa plantita? Que me olvido. Un Glimet. Que es la evolución de Glamora. Este es un Toxitrick. Y tenemos... Uy. Ah, no es la última, coño. Me engañó. Me engañó. El Toxit está ahí holográfico también. El primer Charizard de este video. Veamos qué tiene, qué nos depara este Charizard. Codiguito para después. Una cartita para allá. Vamos a ir. Mira, por el momento de nada. Tenemos Fueguito. Rowlet. Este es un Diglett. Un Convite. Este es un Hondun. Hondun. Este osito es un Vertic. Un osito de la nieve. Este es un Charmeleon. Este Charmeleon lo noto de lejos. Este Pokémon Escadrille. Este... Un Scissor. Hay un arte alternativo. O si no me equivoco. De un Scissor hermoso. Este es un Pitj. También muy bonito. Porque si tú eres como yo. De la misma edad. Antigua. Los Pokémones básicos de la Liga Canto. La de Canto. Donde Ash salió por fin. Son muy queridos. Y un Escobillan. Siguiente sobre. Esta vez tenemos un nuevo personaje. Creo que es Ribadrum. Ribadrum. Algo así. Este es el nombre de este Pokémon. Vamos a ver qué tenemos aquí. Qué nos espera la vida aquí. Codiguito para después. Uno para allá chicos. Ningún Hit por ahora. Me preocupa. Agüita. Un Baltoid. Este Pokémon es un Rowlet. Es un Diglet. Combi. Este es Ardillita que parece que está en su armadura. Un Diggersby. Un Solrock. Un Houndoom. Un Houndoom. Que también tiene un arte alternativo muy bonito. Al parecer. Ay. Este Pokémon me encanta. Vean. Este Pokémon me encanta. Es Lechonk. De verdad. Lechonk. Y ojo. Créanme porque vean. Tanto así que acá tengo a mi Lechonk. Y a Oinkonlong. Guardadito. O sea. Soy fan de este Pokémon. Así que no es que para el video. Me estoy haciendo el fan de. Así que este de acá también va para acá. Bien. Y tenemos después. A un Houndoom. Y parece que no hay ningún Hit. Para la fin. Pero holográfico. Pero no es el Hit que esperaba. Por el momento. Esta ETV no está siendo nada rentable. Hay que dejar aquí junto al Charmander. Al buen Oinkonlong. Que es una carta especial para mí. Primer sobre Charizard. Abrimos. Como así. Abrieron y rompieron tu corazón. Créeme. No eres el único. No eres el único que ha sido así. Codiguito para después. Uno para atrás. Y a simple vista. La última carta está feita. Así que si es que es un Hit. Lamentablemente no va a ser. Una carta digamos en estado de. Ok. En un buen estado. Charmander. Uy. Dratini. Los de los míos. Jongus. No. Este no es de los míos. Un Litwick. Que es una velita. Este es un Lican Rock. Probopast. Esperamos que atrás no haya nada importante. Un Linoi. La verdad. El arte si está bonito de las cartas. Parece que se ha desmerado. Escadrion. Sigzagoon. Sigzagoon. Sí. Hay cosas que sí me acuerdo. Guetta. Menos mal que fue Guetta. Menos mal que fue Guetta. Y no fue una carta digamos. Que me pueda arrepentir. Que diga. Oye. Me da cuenta que ahora salen dos Reverse. Está bien. Dos Reverse en cada sobre. O es lo que estoy viendo. Siguiente sobre. Rebadrum. Vamos chicos. Denme el Charizard. Yo diciendo que. Esta expansión es muy fácil de conseguir cartas raras. Por eso sus precios son muy bajos. Y falta que no me toque ninguna. Bueno. La parte de atrás está aparentemente en buen estado. No. Hay una parte que no está bonita. Así que esperemos que no sea el Charizard. Energía. Magnamite. Este es Larvitar. Electric. Este es un Salanding. Click and Rock. Chicos. He visto lo que brilla. Espero que no. Espero que no sea un Charizard. Si no diría. Wow. Es un Charizard. Tiene. La parte de atrás. La carta no está bonita. Un Probopast. Este es un Linou. Este es un Carvajan. Reverse. Un Hetmore. Reverse. Y Palafin. Otra vez. En esta ETV. Santo cielo. Santo cielo. Santo cielo. Me estoy preocupando. Porque solo quedan tres sobre. Te dije al inicio. Que he visto ETVs horribles. Y creo que esta es una de esas. Esta es una de esas ETVs. En las que dices. Santo cielo. ¿Por qué gasto mi plata en eso? Bueno. El dinero es para eso. El vicio Pokémon también es para eso. Si es que no estás dispuesto a. Digamos. Relajarte. Cuando no te toque buenas cartas. Mejor dedícate a otra cosa. Vamos a ver. Agüita. Baltoil. Rowlet. Diglet. Combi. Este es. Ah. Este perrito. No me acuerdo su nombre. Ah. Frodyger. Tampoco. Pero por lo menos. Por lo que creo que sé. Creo que es este. El Pokémon de Ash. Que tenía unos fuertazos. Una rana. No me acuerdo el nombre. Drampa. Que tampoco. No lo ubico. Bullpix. Que lo sé de memoria. Obvio. Ahora vamos por aquí. Un Tínamo. Que no lo conozco. Y tenemos a Guetta. 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 Sí. Gáete. Guetta. Dos últimos sobres. Y al parecer. No hay suerte. Ni modo. Abrirlos. Así es esto. Así es esto. Tú debes saber que esto es así. Si ya has abierto sobre el Pokémon. Ya sabes que esto es así. Ya lo sabes. Así que no hay que quejarnos. No te quejes. Estoy que hablo con mi yo interior. Del por qué compré esto. Energía psíquica. Barrum. Barrum. Ese motorcito. Que uno no sé cómo es posible que sea un Pokémon. Es un Olive. Este es el Pokémon Diego. Ash. Weasel. Beasel. Whoopper de Paldea. Skarmory. Este es un Gudrio. Gudrio. Sí. Es como Dugtrio. Pero al revés. Es tipo agua. No es lo curioso. Un Darmaimans. Me dice el nombre. El nombre es raro. Disculpeme si no lo digo correctamente. Un Seasur por segunda vez en esta ETV. Este es un Charcadet. Y por favor. El primer Hit. Algún Hit. Guetta otra vez. Estoy a punto de pensar que esta ETV ha sido manoseada. Ha sido tocada. Ha sido trucada. Me han dado una ETV fallada. Bueno. Si en esta no sale nada. Vamos a demandar a Pokémon Company. Porque no es posible que una ETV no te traiga una Hit. Una Hit por lo menos. Una Hit. Una EX. Algo. ¿No? Es posible ¿no? Código para después. Vamos para acá. Eléctrica. Un Pitj. Fongus. Creo que es la antievolución de Among Us. Un Pokémon medio chistoso el nombre. Among Us. Este Pokémon no lo sé. Este es un Finisen. Un Delkincito. Oh ya. De abrir dos. Skarmory aquí. Woodrio aquí. Este Pokémoncito no lo saco. Una carta de Entrenador. Freemir. Este es un Kingabit. Y aquí. Se va toda mi vida. No lo puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Glee, Mora y X. De las peores cartas que quería que me toquen. Tranquilo. Es una carta buena. Pero a mí no me gusta este Pokémon en especial. Y es la carta que nos tocó. Pero bueno. 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 Estamos aquí para abrir ETVs. Y igual hay que darle el cariño correspondiente a Glimora. Se merece su fundita chicos. Es una carta y tiene sentimientos. Las cartas tienen sentimientos. Y Glimora también las tiene. ¿Qué opinan caballeros? Esta es todo lo que me vino en esta ETV. Tengo otra ETV. Pero como ya saben. Los que siguen este canal. La tengo guardada en mis espaldas. Detrás de los peluches que ven ahí. Charmander. Está ahí. ¿Qué opinan amigos? Tenemos estas dos cartas. Tenemos Glimora y X. No sé si llega a ver bien. Y la promo de Charmander. Que por lo menos es el consuelo mío. Ya que el Charmander es muy bonito. Pero vean. ¿Han visto un video tan malo como este? Perdón. Un video. ¿Han visto una ETV tan mala como este algún día? Yo no. Que yo sepa no. Viendo videos, reacciones, de aperturas. Nunca lo he visto. Pues bueno. Así es esto. Y pues gracias por ver el video. Gracias por ver la peor ETV del mundo. Y espero que me acompañes cuando abra esta belleza que también ya me está dando miedo. Me está dando miedo de no sé qué me toque. Supuestamente te prometen unos cuantos hits de ley. Pero si no hay. Ni modo. Su demanda a Pokémon Company. Gracias chicos. Si te gustó el video ya sabes. Regálame una suscripción. Y un corazoncito. Aunque con el corazón, ¿no? Un likecito. Mucho TikTok. Mucho TikTok. Lo siento. Cuídense amigos. Cuídense. 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 Cuídense.